¿Tú cómo te llamas? María Lourdes Aspe Vargas Tú eres el más importante en mi vida cuando éramos seis y los seis éramos ese más importante en su vida Mi papá siempre dijo fuerte y querido que él no quería tener seis hijos y mi mamá decía fuerte y querido que yo quería seis Cuando se divorció de mi papá, mi papá le dijo pues a ver qué haces con tus seis hijos y mi mamá dijo pues me vale borro a ver cómo le hago con mis seis hijos Y de pronto decide dejar todo atrás y ser la mujer más chingona de la época Se dedicó a nosotros en cuerpo y alma Y de repente ver que no nos reconocía Pues mi mamá tenía muy marcadas sus cualidades Principalmente y raro su memoria Si mi mamá no caminara desde antes, no tendría caso operarla Mi mamá no quiere caminar Mi mamá está muy cómoda en sus sillas de ruedas Entonces, como sí caminaba, sí vale la pena la operación para que siga caminando ¿Te acuerdas de cómo se resaludó? ¿Te acuerdas de cómo se resaludó? ¿Para hacer ganar tu voluntad? 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 Te podría decir que el no tener recuerdos la ha vivido más feliz que cuando tenía conciencia y era consciente de todo lo que pasaba Espérame aquí Ay, ay, ay Oye, ¿cómo se llama tu mamá? Mami Mami Todos teníamos problemas Cada uno le daba su tiempito Platicaba con él y lo trataba de orientar Siempre estuvo ahí Tarde fue aquí Como que nunca puedes llegar a acostumbrarte completamente a tener a tu mamá y al mismo tiempo a no tenerla ¿Estás cansada? Sí ¿Tienes sueño? Yo también Uy, es que ha sido un día agotador Tienes sueños Tienes sueños Tienes sueños Tienes sueños Tienes sueños